Mi nombre es, cuando quieras, mi nombre es Alemán Pagente, hice una larga carrera en el Teatro Colón, estuve como maestro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, además de como primero bailarín, estuve en la escuela muchos años antes, estudiando, estuve como maestro en la Academia de Ballet de la Ópera de Viena, dos años distintos, y bueno, volví, me retiré del Teatro Colón, me retiré, me fui, y ahora tengo una carrera freelance como maestro. Algunas veces estuve tres meses fijo en Milán, pero en general voy de compañía o de teatro o de estudio de danza dando clases. Ahí está, la presentación general. ¿Te fue útil en este momento? ¿Qué pros o contras le ves a todo esto? A ver, la falta de contacto físico directo es una contra absoluta, me parece. Dentro de las cosas posiblemente positivas está el acercarte a situaciones que no te hubieras acercado. Por ejemplo, dar una clase para gente de Paraguay, no creo que hubiera, no se hubiera concretado si no fuera en una situación donde las líneas de Paraguay están también en la casa y donde el lugar del mundo donde uno esté no tiene gravitación. Pues es lo mismo, yo te digo, te doy una clase, estamos a una cuadra de distancia de nosotros, va a ser lo mismo, va a ser online, y si te lo da alguien desde China, también. Y un acercamiento, por otro lado, virtual, que me ha posibilitado a mí, me parece que a varias personas, es poder dar clases donde no hubiera tenido ni el tiempo, no hubiera tenido los contactos ni la manera de hacerlo. Ahí, en ese punto, estoy contento con las aplicaciones, con Zoom, con WhatsApp, con varias, donde uno puede compartir conocimiento, porque al final no se comparte todo el lenguaje físico, por lo general, salvo que te pongas la cámara muy lejos, no se comparte el foco que uno tiene cuando estás mirando a otra persona, no se comparten muchos sentidos. El sentir, es una merma inmensa que tiene el maestro, que tiene el alumno, porque uno puede sentir la energía de lo otro, pero lo que sí es posible compartir la información académica, es posible armar toda una clase y dársela con contenido a los alumnos, ideas a viva voz, es decir, hablando técnicas, ideas artísticas, ideas, no es el mismo, y la danza requiere la presencia, lo presencial, me parece que es indispensable, pero como un complemento y como un sucedaño, es más que útil, es más que útil, y me he acercado, reitero, a lugares y gente donde no me hubiera acercado, y he tenido el tiempo de ver otras clases, de ver otras cosas, que también, no sé si hubiera tenido, cuando uno está con mucho trabajo, y con mucho estrés, y con mucho movimiento, vas acá en Buenos Aires, que a veces hay que viajar de un lado para el otro, y no sé si te da el tiempo de estar estudiando, o estar mirando tanto otras clases. Es verdad, como habías dicho, que capaz hubo mucha información, que yo me perdí, lamentablemente, pero en el caso mío particular, me he acercado a lugares, a gente que me he sentido conectado, obviamente de forma virtual, ¿qué más? Y las contras son inmensas, como te decía, la primera es la ausencia de todos los sentidos interactuando abiertamente. El bailarín en general, y el ser humano en general, mira mucho el lenguaje corporal del otro, del alumno en mi caso, y el alumno me está mirando a mí, y eso se pierde, no podés leerle, no podés leer tan fácilmente lo que está pasando. Incluso las correcciones no son, no, no tienen la misma puntería, porque estás adivinando, estás viendo de a poco, estás entreviendo algo, sabés que por dónde pueden ir los errores si los corregís, pero no son tan acertados, no son tan individualizados. Yo creo que como complemento lo seguiría usando. Y en algunos casos, uno dice, ok, puedo leer un libro, puedo ver un, puedo estar con mi mamá que me cocina al lado mío una receta, o la puedo sacar desde internet. Esto sería lo más parecido de sacar algo de internet, con el otro en vivo, de alguna forma, algo así. Es un poco más de la información. El bailarín y el ser humano me parece que están necesitando mucho más contacto y mucho más relacionarse en la vida real. Ya el celular, cuando entró en el mundo de la danza, el celular, los videos y YouTube, los bailarines y las selecciones de variaciones, las selecciones de piruetas, las selecciones de equilibrio. Hemos perdido muchos alumnos y muchos alumnos han perdido mucho tiempo imaginando que la danza era eso. Después encontrar con el maestro que le decía, dejá de hacer circo, o dejá de querer imitar a fulanito, porque a veces en las escuelas tenemos un programa que seguir, y ellos en particular tienen que encontrar una manera personal de sentir la danza. Y no es esta forma generalizada de encontrarse con algunos pasos seleccionados de la danza. Bueno, pero por otro lado, el que sabe buscar y el que sabe encontrar, hay valetes enteros, hay, puede ser, ver maneras de moverse, hay muchos datos dando vueltas, pero hace falta lo personalizado y la instrucción directa. Hay una parte del fuego que no se pasa por internet y se puede pasar en el éter de la relación humana. En el espacio invisible que se genera en un vínculo, en una sala de danza, o incluso en una plaza, se puede bailar en muchos lados. Claro, sí, también es algo que nos pasa que los bailarines somos muy visuales, también además de corporales, y el maestro cuando te muestra algo que tal vez estás haciendo incorrecto, necesitas verlo, por más de que vos lo veas a través de una pantalla, no es lo mismo verlo, y que tal vez en el momento te haga la corrección exacta, de la rodilla no está estirada, o sea, por más de que vos estés atento al celular de ver el alumno, no es lo mismo tenerlo ahí de frente y darle la corrección en el momento de lo que está necesitando, y que también te pueda mirar. Eso, al menos para mí es crucial, cuando tenés el docente adelante, ver lo que él hace y decir, ah, mirá, él pasa las manos por este lugar, él hace tal cosa, entonces yo puedo repetir o copiar lo que él está haciendo correcto. Eso a mí al menos me hace falta cuando hago clases por Zoom, no lo tengo. Muy bien. Hay algo, hay mucho de eso. Ok, te iba a hacer la otra pregunta, que sería, bueno, viste que ya que todos los espacios del ser humano social se redujeron a uno solo, el tema del esparcimiento, el trabajo, el entrenamiento, los estudios, todo se redujo a un espacio pequeño, de cuatro por cuatro, ¿cómo organizaste el tiempo? Tuviste que hacer algún cronograma diario, tuviste que compartir el espacio con otros integrantes, fue difícil esto de tener este encierro tanto tiempo, ¿cómo lo viviste, Ale? Vos sabés que yo tuve un... Mi carrera en general transcurrió en teatros, en instituciones públicas, donde se cumple un horario y la clase es a una hora y uno se va a otra hora. Cuando te corres de eso por lesiones, te das cuenta cuánto es necesario la rutina y cuánto en los hábitos hay de condicionamiento, es decir, tenés que entregar un ballet o tenés que estar en forma de acá a un mes, a dos meses, tenés que dar una clase o tenés que hacer una clase y después tenés un ensayo y un descanso, y después cuánto nos cuestionan nuestra producción, el tiempo. El momento que salís del mundo institucionalizado, sistematizado al mismo tiempo, te encontrás con un vacío que tenés que... Donde podés perder mucho tiempo o ganar mucho tiempo de ocio, por otro lado, pero perder mucho los enfoques. Y eso me sucedió a mí, creo que capaz me sigue sucediendo, esa orfandad de timing, de pautas claras, donde vas de dos a tres ensayar un par de D y de cinco a seis mímica, por ejemplo. Pero como me sucedió esto mucho antes, la pandemia, de la cuarentena, me fui acostumbrando un poco a esperar, a saber lo que quiero, pero esperar las olas, que es decir, la energía y las condiciones necesarias para poder llevarlo a... para poder concretarlo, quiero decir. Entonces, si bien tengo que dar clases que me van pautando los días, los diferentes días, también en el tiempo libre ya venía con la... con el entrenamiento de cuando dejé de estar institucionalizado y entonces encontrás la energía de lo que te interesa y vas por eso. Y por otro lado, como padre, como pareja, tenés responsabilidades que ir cumpliendo. No podés dejar a tu hija sin almorzar, por ejemplo. Vos, yo puedo quedarme sin almorzar, pero tengo que pasarle la comida o hay que... yo creo que hay mucho que hacer en un departamento, hay mucho que hacer en una casa, y te va manteniendo el día a día. Claro, por otro lado, podés encontrarte con... con la desazón y el para qué hago cualquier cosa y quedarte en la cama, con horas de mar, puede haber algo peligroso en la cuarentena, puede haber algo peligroso cuando uno se sale, por diferentes motivos, del orden institucionalizado que te da un teatro, te da una academia, te da una escuela. Puedes encontrarte perdido y podés encontrarte... peor que perdido, que sería deprimido, incluso. Entonces, creo que el saber lo que uno quiere, saber los intereses que uno tiene y esperar los momentos propicios para enfocarse a eso, te da un objetivo y también te da la libertad del surfista que esperás que venga la ola. En esa combinación, en esa combinación me muevo yo. Es muy raro que haga algo a la fuerza, es algo que tenga la responsabilidad de hacerlo. Pero puede ser que espere, no significa que no lo voy a hacer, pero espero que me venga la energía, las ganas, que yo sienta que tengo... Porque hay muchas situaciones en la vida de todos nosotros que necesitan crecer desde adentro, como florecer. Y si las armamos desde afuera, no es lo mismo, porque a veces las apuramos. Es como apurar el crecimiento de una planta, es muy difícil. O incluso hay muchas cosas que se cocinan interiormente, o que maduran, necesitan ese espacio para ir creciendo y es bueno conocer esa realidad interior y esperar que ciertas situaciones florezcan o surjan, tanto para bien como para mal también, pero dejar que se desarrollen. Y entonces pueden tener un comienzo y un final concreto. No sé, pero yo soy bailarín, soy un bailarín maestro, me parece raro que me pregunten sobre la vida, sobre otras cosas, pero es una percepción mía, no tengo autoridad alguna por hablar de eso. No, está bien porque más allá de lo que a nosotros capaz nos caracteriza es que somos bailarines lo que nos hace distintos, pero más allá de bailarines somos también seres humanos. Y creo que esto que está pasando, así como nos tocó a nuestra profesión, también nos tocó a lo interno de nuestras familias, nuestras parejas, nuestra vida social, todo se redujo a un solo espacio. Y ya para cerrar, Ale, te iba a preguntar, la última pregunta, valga la redundancia, es como un modo de reflexión final, ¿cómo ves la danza futuro? O sea, ¿ves que va a haber algún cambio después de esto? ¿Modificó algo? ¿O vos pensás que va a volver a ser lo mismo? ¿Qué pensás? En realidad, espero, como todos, que se vuelva una normalidad, que se vuelva a los estudios de danza, que se vuelvan a agarrar barras, y haya espejos, y haya pianistas o grabadoras que amplifiquen un salón grande o medianamente. Yo sí creo en la calidad de los espacios, porque uno, en mi caso, había un trabajo previo en las salas de ensayo, y después había un florecer en el escenario, no utilizaba mucho las funciones para practicar cosas, sino para dar lo que había, y bueno, esto es lo que es, hasta acá llegué, para que tenga ese espacio artístico de belleza y de honestidad, por sobre todas las cosas. Y en cambio, en las salas, iba queriendo armar mejor las cosas, o mejorarlas, o que crezcan, o cultivarlas. Creo que sí hay un espacio para todo, y no siempre... Lo que sucede en un escenario, lo que sucede en una sala, tiene que ser lo mismo. Así que lo que sucede en la casa, también, lo que pasa en la cocina, uno puede mezclar situaciones, pero en especial en un arte, es bueno que haya un marco. como en una obra hay un marco, en un escenario hay un marco, o incluso uno va a un museo y te pueden presentar una obra moderna, contemporánea, que es un objeto, pero está colocada ya en el marco del museo, que la vuelve posible a una visión estética del espectador. Así que sí, no creo que sobreviva el arte sin heridas, si no tiene esos distintos espacios. son indispensables de... Si hubiera un apocalipsis mundial, y hubiera seres humanos, volverían a crear el templo, volveríamos a crear el teatro, y espero que otras instituciones no, pero bueno, a las que yo me... a las que me dedico, sí, si se empezara a decir otra vez, habría un árbol donde el más viejo, el más sabio enseña otra vez. Me parece que va a haber un espacio donde podamos, cada uno desde su lugar en la sociedad, ejercer lo que llamamos profesión y vocación. Sí, lo más importante es la vocación, porque muchas veces hay profesiones que no las elige, sino que toca llevarlas adelante, pero cuando hay vocación, o hay una pasión por eso que se está haciendo, me parece que ahí tiene otro significado la palabra profesión. No, te agradezco Ale, más bien la entrevista, me gusta poder hablar un poco más allá de lo que nos está tocando, porque también uno está más acostumbrado a que hablen sobre la carrera, y sobre lo que vos, digamos, hiciste en tu pasado, pero también es bueno ver un futuro, de cómo vemos a futuro esto que está pasando, cómo nos proyectamos también, otras realidades, por eso me interesaba mucho el tema de que vos sos ahora un maestro freelance, que has estado en igual lugares muy importantes, como decía Lesca, la en Viena, o sea, son lugares muy importantes, pero aún así tenés un discurso no hegemónico, y me interesaba eso, porque en el Centro Cultural buscamos eso, otros diálogos distintos. Es un poco, porque es lo que quiero, o sea, con lo que yo estoy tratando de llevar adelante en el Centro Cultural, y en mis proyectos, es un poco sacar la danza clásica a los espacios convencionales, no por eso sacarle la técnica y el nivel, pero sí un poco, viste que el clásico está muy catalogado con el elitismo, y a mí me gusta esta cosa de la inclusión, algo que dentro de todo en la Argentina se trata de llevar adelante, y que en países también centroamericanos como el que yo vengo, no es así, o sea, es todo desde el ámbito privado, ustedes lo vieron en Panamá también, entonces me interesaba como un poco tener otra mirada. Y más bien te agradezco el tiempo. Muy buena pregunta. Así que, gracias.